¿Te quieres mi mami? Sí, amor. ¿Me quieres mucho, amor? Sí, amor. ¿Me amas? Sí, te vas. Mi amor, no te chives. ¿Cuándo podemos casar? ¿Me quieres casar? ¿La comienzo a hacer? Mañana, mi amor, nos casamos. ¿Calmás, Iván? Es que puede venir gente por el agua y tirar la construcción, madre. Sí, soy su navidad. Pero es que quería comentarla para después buscar más material. Es que el problema es que la pueden tirar, Iván. Ahorita mira el círculo cómo queda. Vamos a ver cuando cierre ahorita, a ver cómo queda. Ahorita que cierre, nosotros salimos de la duda. ¿Qué el gobierno hace? Pero al final de cuentas, por su obra, en la cual la banqueta ya estaba hecha. La vinieron, la desbarazaron para hacer, no, para, 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 para encargarlo, no. Pero en realidad fue un desmadre porque ahí está. Tuve que romper la tapa de la, de la, de la, del registro. Que no tiene varias ni madres. Ahorita, el día de hoy, pues va a quedar sin tapa, no. Vamos a ver quién va a venir. Ah, imagínate. Mira dónde queda el círculo. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. De la isla, ¿qué? Lo que pasa es que no puedo marcar. De ahí, donde vos, ahí, de ahí. De ahí, de ahí. De las casitas estas. Sí. Son los que probemos así, vos. Y tal vez ahí, aunque ahí si nos tiran la construcción, Iván, este, caemos en el agua. Oh, ajá. Vamos nadando, está allá, pues venga ahí. Yo se lo dije a una señora que nada. A la madre, vos, tire esta onda, vos. Ah, que ver, porque nosotros no. Ya la gastaste ya. No naden, no naden, porque cuando nadas, te estás dos veces para, para nadar. No jodas. Es cagada desde entonces, vos. Ya vale, mostija. Y las consecuencias están allá en la vista, no. Y ahorita, el día de hoy, pues, da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. A mierda, rompe madres. Mira, estás destapado y vamos a ver cuándo tiempo va a tardar así. Jajajaja. Porque el día de hoy hay niños acá. Mira qué verga estrella de madre es, a vos. Tres meses. Sí, no jodas. En frente hay un niño, el jalado y otro niño. Mierda, rompe madres. Y además tiene que quedarse callado. Es un locillo, es más. Pero estaba bravo, no jodas. Si, no, hay puta, está con el diablo. Sí, no. ¿Por qué? ¿Viene conmigo, a vos? Sí, el día de la luz, el día del agua, el día de treinarte. Ya no, pero, eh, es príncipe. Desde hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene. El gobierno no me da un hipopita suelto. Yo no vivo pensionado, yo gano el pinche. Eso es con el futuro de mi frente, cabrón. Entonces, ¿cuál es el pesadero? Ey, vengan, que la voy a poner a bien atrás. ¿Cómo así? Voy nadando aquí, a puro aletazo, no jodas. Mira que salto, no es igual que activa. No, solo un salto. Solo un salto, pero dale. Cuídate del pájaro. Sí, no jodas. Mira, pues sigue. No caer en una piedra, ¿no? No. Después de la otra, pero la otra, mía, 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 mía. No te lo veas muy pegadito, Pris, porque cuando llegue al tope ahí, él le puede regresar. La escalera al cielo. Cuidado, estás haciendo mamadas ahí, Iván. No vas a activar el colchón tampoco. ¿Te queda algún colchón, Iván? ¿Ah? ¿Te queda algún colchón? Déjalo aquí, voy a construir. Sí, me queda alguno. Pero estamos en agua. Dame materiales, Pris. Vaya, es una cagada. Eso, ahí estamos, ahí estamos ahorita. Ya saben que la intención va a ser de que el colchón los mande a lingaros, Pisao. Ajá, ahí le pude. No, ya me pude hasta arriba. ¿Esto lo manda? Ahí, 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 ahí está bien, ahí está bien. Este, chico, para materiales yo te doy. ¿Cuántos materiales le andas? Vaya, grabarme, si querés. ¿Subiste, subiste, subiste? ¿Subiste en los plantos? Casi te caes, Iván. No. ¿Cómo así? ¿Detrás de nosotros? ¿De vos o cómo? ¿Sabes qué es lo que pasa, Pris? Lo que pasa es que si te vas agachado, si te vas a pie, te van a ver, vos. Dame, es que sí, voy a dar la vuelta. Es que no puedo construir para allá. Es que no malgaste, no malgaste, no malgaste, Iván. Ahí te está llevando varios materiales que nos pueden servir para después. Sí, pero es que no puedo ir a... Ahí irá recto ya, ¿o? Quiero estar en el agua. Sí, sí, aquí ya podríamos llegar, aquí ya podríamos llegar. Sí, tu novio no te mame el culo. Pero se ve la pija de escalera, hombre. Sí, no, ah. Yo sé que lo que pasa es que la gente cuesta voltear, ver para arriba, hombre. Sí, sí, sí. Pero, a ver, tal vez cuando la tape la tormenta no se note tanto, ¿no? Sí, ya no, ah, ah. Mientras se ve, pijola, mirad, aquí. Sí, 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 sí. Está fresa, no, ah, qué fresita. Es pija de escalera, loco. Sí, no jodas. Está miedo, está bien, no mal. Loco, yo lo peor que... Yo creo que ya después ya no va a estar en el agua, no jaja. Es que vamos a ver ahorita, tal vez. Si tu novio no te mame el culo. Todos andan con chombo Solo Pris, pero Pris andan las hombrillas Pero Pris la vas a abrir ya cuando te vayas a quebrar las patas Si, ya cuando vas a llegar a la tierra Si, porque si no es este No, 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 no No vayas a pegarle por errores Calmate, 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 Pris, no lo quieres mucho porque Si, 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 dale los materiales al Iván, no vayas Ajá, dame piedra y No, piedra, ando bien Madera, madera y metal Tío, hay que avanzar Hay que avanzar de a poquito Ahí quedan seis más en no vayas Agarrala, deja Pris Esa piedra el que queda ahí Si, si queda en el agua todavía Sí, pero sí Ay, revivieron a uno más, revivieron a uno Espérame, espérame Cuidado Iván, 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 Iván No te vas a caer bovito Sí, joder Mite para atrás, Bris Este Iván se mueve pijo para los lados, no 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 te muevas demasiado Ivan Joder es que le pego una picazón a este Ivan Si no vences tanto Ivan Si ya sabemos que va para el circulo Vamos de todo modo Si Simón Si tenemos que ir ¿Los votos? No, 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 no Ya no invertimos materiales ¿Cuántos de material? No, yo ando casi dos mil Bando mil de piedra, 500 de madera Y 150 de materiales No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo, yo, yo ando, yo ando ¿Y qué? ¿Y no vas a construir como es que andas pues? Si Vamos, vamos, así agachadito, eso Que no vayamos atrás Hay que ver nada Agachado para que no lo pegan Agachado para que no lo pegan Es que hay gente abajita de la otra Ah Puta, el pedo que es que aquí ya casi no vamos a llegar al agua Dale, ahora sí tiralo, ahora sí tiralo, así tiralo, dale Dale, 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 avanzaba, 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 avanzaba bien, avanzaba bien, avanzaba bien Practica Están cerquita de No, es que aquí vamos por la orilla, vamos por la orilla Del inicio, más bien, no Ajá A mí no va a dar Ahora, doblarle un poquito a la derecha y después a la izquierda, ahí van Esperame, voy a avanzar un poco más Ahí, perro, ahí Ya, 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 ya Eso es, así es Dale un 16 Sí, un poquitillo más, nada más Puta, apenas estamos en el Mi pri Frate, pri, con el rey del hierro Quita la sombrilla, pri Mirad la sombrilla como se le mueve Voy a bajar hablando verde Ocupa materiales, tenete, voy a dar la mitad de lo que ando De medera, de medera No, no, ya con esta persona Está tan abajo Da la himself Va, están dando version Y solo a un han matado Ma' y en el Ayaca No No pudo caer aquí en lago a las cosas Pero el pri polomenal es de la sombrilla Este, y cuando si lo logran botar no me vayan a confiar con con un colchón porque puede hacer que se lo revienten cuando lo tienen para llegar para que yo voy mirando para arriba dale dale esperate no 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 ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no vos vos el primero ahí pri si ahora si ahora si ahora si venite venite pri grame no hay cosa que venite ah dale dale van dale van quedan 5 dale 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 despacio y buena meta pri cuando ya casi vayamos cayendo esta techiva y pones el paraguas pero lo brisa hasta que ya estemos casi por llegar si no es que nos matan en el aire ahí ya lo vieron ya donde es Rambo ay 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 vamos pa' vamos pa' esta mierda arreglar la escalera dos bicho aquí estoy esperando con uno y obo jodas y yo hablando la pura escopeta o pri tírate y ya cuando vaya a llegar loco activa la 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 sombría pero ya cuando esté cerquita del suelo abajo quien esta conmigo vos no yo estoy amigo con vos si si procurar y tambien procurar llegarle al colchon m ahí anda un mayo dale uh esta esta bajo al colchon bajo al colchon quedan 3 quedan 3 uuuu quedan 4 si pero uno esta bajo quedan 4 por ahi estan ahi estan ahi estan esta escondido el otro perro a la derecha de donde estaban disparando ustedes no voy aquí a pelear con muerto uno ahhh no 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 me ennoqueo a mi vos esta arriba nosotros quedan vos dos creo o uno dos creo arriba arriba esta veni revivime aqui si pode no no ahi estamos oh soy enemigo veni revivime veni revivime estoy aqui otro hico otro hico ahi revivime si tiempo viene gente atras ostras dale dale yo te vi salite buena buena cuento se quedo tra Jugend esa mierda esa mierda esta tambien Fri, mandaste video grabado perro Lo grabaste No te creo